Hola, soy la doctora Yosari Prieto, especialista en cirugía general y la paroscopía de la provincia de Chiriquí y hoy voy a darte cinco recomendaciones para después de la cirugía de vesícula biliar. Primero que nada son los cuidados de la herida. Debes lavarte con agua y el jabón que normalmente utilizas la herida y debes secarla para evitar infecciones posteriores. No es necesario el uso de jabones medicados después de la cirugía de vesícula biliar. Número dos es la alimentación. Debes tener en las primeras semanas con operatorias una alimentación baja en grasas, evitar los condimentos, las salsas rojas, evitar los alimentos fritos, pero lo más importante es que tengas una dieta balanceada rica en antioxidantes, cuyo mayor proveedor son las frutas y los vegetales. Número tres, evitar la exposición de después de la cirugía al sol, ya que puede provocar manchas en tu piel, sobre todo en el área abdominal. Número cuatro, evitar levantar peso o objetos pesados o agacharte de forma brusca para así prevenir la aparición de hernias posoperatorias, sobre todo en los primeros 15 días posoperados. Número cinco y no menos importante es acudir donde tu cirujano para la cita de control para poder evaluar cómo ha sido tu posoperatorio y dar las recomendaciones a seguir. Soy la doctora Yosari Prieto, estoy a tus servicios en el Hospital Chiriquí, consultorio 203.